¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ahí dicen! ¡En la mitad! ¡En la mitad de se alfina! ¡Momentos después! ¡No es una paleta! ¡No es una paleta! ¡Muy bien! ¿Paola o Paola? ¡Papola! hola amigos espero que hayan disfrutado de este vídeo por favor no te olvides de suscribirte y te pido que también me regalaras un like yupai chani macho cuna